Indígenas mayas ixiles de Guatemala inuman los restos de 77 víctimas del genocidio de la década de los años 80 ante la negativa del Estado de cumplir su compromiso de dignificar sus memorias. Es una ceremonia fúnebre que el pueblo maya ixil esperó por más de 30 años. Sepultan dignamente los restos de una masacre perpetrada por el ejército el 29 de marzo de 1982 en la aldea Covadonga del municipio de Chajulquiché. Sí es cierto, personalmente ya no lo vimos, pero ya vimos que sí, ya podemos venir aunque sea un ramito de flor y por eso yo me siento triste. Las osamentas permanecieron embodegadas por más de cuatro años en un laboratorio forense después de la exhumación en el año 2009 porque el Estado de Guatemala se negó a dignificar sus memorias según las víctimas. Este gobierno quiere ocultar los hechos, quiere olvidar los hechos y por eso no quiere asumir los compromisos aunque en los compromisos y en los acuerdos de paz se estableció que la dignificación de las víctimas es importante. Relatan que muchos de los sobrevivientes murieron sin poder enterrar a sus familiares bajo sus costumbres y otros están enfermos, forzándolos a inhumar inmediatamente. No es trabajo del gobierno, no es trabajo del PNR, sino que ya es la cooperación internacional y CAFCA y la asociación campesina de NEVAR, ellos son los que buscaron esta salida para estas víctimas. De las 77 víctimas, en su mayoría eran menores de edad, ejecutadas con machetes, armas de fuego y otras fueron quemadas en sus viviendas. Los forenses únicamente recuperaron 16 osamentas articuladas. Fueron encerar las mujeres en su simple ranchito, en su pobre rancho, con sus hijitos, con la familia. Luego sacaron el fósforo, le prendieron. Esta inhumación representa un pequeño rayo de paz para las víctimas, pero dicen que parte del tejido social solo se reestablecerá con la aplicación de la justicia a los responsables. Santiago Botón, Telesur Guatemala.